Tras el operativo Veratio, realizado el lunes pasado y que derivó en el traslado de 700 reclusos a otros penales del país, entre ellos Armando Javier Rotella, líder del clan que lleva su apellido, los familiares de los reos los pudieron visitar desde la mañana de este jueves. El horario tope establecido para las visitas era hasta las 15 horas. Sin embargo, unas 50 mujeres denunciaron que a las 13.30 ya no les permitieron llegar hasta la entrada del reclusorio. Todos queremos comer, como una, ellos son también inocentes como todos, pero ellos, ellos no tienen ni para comer, no tienen ahí ellos, pero ellos no quieren dejar ingresar ahí. Si ustedes ven adentro como es un chiquero, ni un chiquero no es así, como ellos viven. Ministro dijo hasta las 15 horas, usted puede corroborar que no son las 15 horas. Espera un ratito. La gente con criatura, pasando hambre, estuvo acá embarazada. Antes, una hora antes vinieron cualquier persona X, nadie responsable, vino una hora antes y dijo, ¿sabes qué? No vamos a atenderle más. Se pueden ir una hora antes. No nos importa su cansancio, no nos importa nada, no nos importa sus familiares, pueden volver a su casa. Nosotros no queremos saber de ustedes, pueden ir a su casa. Medio día tuvieron la otra vez. Medio día formando fila desde las 7 de la mañana, no les importó. Lamentaron que deseaban hacerles llegar a sus hijos, hermanos y esposos el alimento para la fiesta de Navidad, pero finalmente no lo pudieron hacer. Están saliendo recién, están saliendo los que entraron a la mañana. ¿Por qué? Para darle a todas las personas que vean a sus familiares que están adentro, no le meten un 15. Nosotros necesitamos un 5 minutos nomás, un 5 minutos. Entregarle lo que se les trae, por lo menos para su ropa, como perro están desnudos ahí. ¿Qué le dijo que ya no pueden pasar acá? Acá vinieron y dijeron que no se puede más pasar. Supuestamente era hasta las 3 de la tarde. Según la versión oficial que recibieron los familiares de los reclusos, las visitas serán habilitadas nuevamente el jueves de la próxima semana. ¡Gracias!